Hola amigos, en nuestra ruta crítica de hoy estaremos conversando también sobre fotografía. Y para ello nos hemos desplazado nuevamente hasta la Galería Cervando, cita en 23 esquina 10 Pedado, donde se encuentra una exposición sumamente interesante del artista cubano René Peña, la cual se titula Tres Monos y está integrada por nueve fotografías impresas sobre lienzo y PVC. Como es habitual en las obras de René Peña, las metáforas esta vez giran en torno al universo del cuerpo humano, siempre desde la autorreferencialidad, es decir, el artista se toma a sí mismo como modelo de representación en todos los casos. Pero ello no es más que un pretexto para hablar sobre el cuerpo social, o sea, el artista usa su cuerpo individual para discursar sobre ciertas metáforas que atañen con el universo social o el contexto que le ha tocado vivir, es decir, la Cuba de este instante, ¿por qué no? Veamos entonces algunas de las propuestas más interesantes de este sugestivo conjunto expositorio. Sin duda la obra cumbre o paradigmática dentro del conjunto expositivo que nos ocupa resulta ser esta que tengo acá a mi espalda, cuyo nombre le da título justamente a la muestra, Los Tres Monos. Constituye un tríptico en el cual el artista hace un guiño cínico o una parodia a esa célebre leyenda asiática que nos presenta a esos tres simios llamados sabios, los cuales estaban imposibilitados de escuchar, observar o hablar determinadas cosas que no resultaban prudentes según esa tradición asiática. Pero lo curioso de esta pieza es que el artista subvierte la esencia misma del mito y nos presenta a las tres figuras imposibilitadas al mismo tiempo de las tres experiencias de los sentidos. Otra obra valiosa dentro de la exposición resulta ser esta, titulada justamente Sin Título, en la cual el creador ha decidido presentarnos un close-up de su propio rostro, trabajado a posteriori con cierta manipulación digital, y especialmente para insistir en ese universo de las texturas de la piel, esas zonas agrietadas que nos recuerdan cierta atmósfera zoomorfa, metáfora que funge muy bien para el desempeño de las ideas, estas simiescas que ha querido recrear el autor en torno a la exposición. Pero resulta meritorio también el tratamiento de la iluminación en la obra, el maquillaje que ha decidido operar el artista sobre su propio rostro, que resulta altamente significativo, asimismo el encuadre escogido, entre otros elementos de valor a tener en cuenta. ¿Qué hacen los tres monos sabios en la Habana de nuestros días? ¿Y cuáles son esas cosas que no debemos ver, escuchar o hablar? Inquietante interrogante que nos lanza René Peña en esta valiosa exposición. Usted, amigo televidente, recuerde que nos encontraremos la próxima semana para juntos adentrarnos en una nueva ruta crítica de esta su travesía.